Hola buenas, buenas buenas y bienvenidos a otro martes de Tadashi Time. ¿Cómo estás Marcia? Bien, ¿y vos Tadashi? Bien, le dio los aplausos, pero ahí, ahí Marcia, ahí, vamos arriba. Bueno, nos atrasamos un poquito porque hoy justo los amigos de Dark Side Bros están haciendo un vivo. Hay fanboxing gente. Hay fanboxing y nosotros también nos acoplamos a ver qué es lo que llega. Claro, porque obviamente queremos saber lo que llega. Star Wars, así que dejame saludar a la gente que se acaba de unir. Arriba. Diego Sirisola, Fernando Episcopo. Bien, bien. Pará poquito que se me fue. Son tantos, son tantos. Tadashi Barbosa, Javi973, Wolf Collection, buenas noches. Wolf Collection, que justamente tengo la imagen acá. Alejón Solano. Alejón Solano, sí. Muy bien. Bien, tengo la imagen acá, ya ahora que se unió Wolf Collection, vamos a directamente anunciarlo. Mañana estamos de live, gracias a Wolf Collection. Muy bien. Por medio del canal de Starlosers, vamos a estar en, bueno, hablando sobre la vida del coleccionista, lo que es coleccionar, los distintos tipos de coleccionismo, todo eso, junto a la gente de Star Wars Chile Collection, Sampakustor, obviamente va a estar el fan club. Vamos a estar como fan club, no como Tadashi Time, como fan club Star Wars Uruguay, con la conducción y co-conducción de Wolf Collection y John Martínez. Muy bien. Así que mañana a las 20 horas, miércoles a las 20 horas, hora de Argentina, o 19 horas, hora de Chile, 18 horas de México. Muy bien. Para que cada uno se pueda sintonizar. Bueno, vamos a saludar a Silvana Legretti. Buenas noches. Hola, Silvana, hola. Salamando 82, anda por ahí. Buenas. Queda todo en familia, dice, porque Alejo un solano nos decía, Alejo. Sí, Alejo. Que estaba mirando a los Darza y a nosotros, claro, obvio. Claro. Nosotros estamos igual bichando acá en un teléfono muteado, pero bueno. Nosotros estamos de la misma manera. Pasa lo mismo, así que no pasa nada. No me lo pierdo, dice Pico, por supuesto. Bueno, genial. Muchas gracias. Fernando Pico, que ya ganó, ya recibió su banner del sorteo. Sorteo que les vamos a estar contando ahora, porque hay nuevo sorteo, Marcia, hay nuevos pósters. Bien, vamos. Vamos. Y ahí se vio por breve. Para entrar al sorteo hay que entrar a donde, Tadashi, a mi página web. Hay que entrar a mi página web tadashitime.com, que en realidad será mi página, pero es para ustedes. Es para que ustedes la disfruten y para que ustedes la lean y participen justamente del sorteo que hay acá puesto, que es el sorteo de pósters. Dejame saludar a Fagunde Jeiza, que también fue una de las ganadoras. Hola, que fue una de las ganadoras. De la semana pasada. Resulta, sí. Perdón, Camino de Chile nos va a contar también sobre la experiencia de conocer a C-Tripio. Claro, porque ellos estuvieron hace poco en el evento en el cual estuvo C-Tripio, estuvo Anthony Daniels este fin de semana pasado. Sí, es cierto. Ah, Camilo, perdón, Camilo. Eso mismo, eso mismo. Muy bien. Bien, entonces, resulta que los pósters de esta semana yo voy a anunciar, ya ahora mismo estoy anunciando el sorteo ahora, y les queda para el próximo Tadashi Time. A pesar de que ya hubo unos cuantos participantes, se suman a este sorteo, ¿bien? Entonces, los pósters son Black Widow, edición white, edición blanco. Después, otro de Scooby-Doo, pero en esta ocasión con todos los personajes y no solo con Scooby. Y ronda error, que se los voy a recordar, los pósters, lo más probable, y pasa con el 90% de los pósters, tienen algún detalle en la punta o algo así, pero el póster en general no está mal. Recordemos que la gente del cine que te lo da, bueno, lo tiene que poner en un... Claro, lo tienen que enrollar de las puntas o colgarlo de las puntas, engancharlo de donde puedan, y eso a veces genera que se marque un poco, pero es, como les digo, en las puntas, en un área que si la ponen en un marco o lo cuelgan o lo enrollan en algún lado, no se va a ver. Alejandro Sen, que hoy está ahí en Darcy Bro, nos está saludando, la pone buena. El solicitado Alejandro Sen 18. Exactamente. Exactamente. No me voy a olvidar de lo que tenemos el viernes, Alejandro. El banner va a ser justamente este que pueden ver acá, y es de los Crudes, los Crudes 2, los Crudes 2, y bueno, si son fan de las películas animadas o si simplemente les gusta coleccionar cosas de cine, todos los pósters y los banners siempre les van a sumar a su colección. Muy bien. Así que esto sería el nuevo sorteo, recuerden que para participar lo que hay que hacer es dejar un comentario en el posteo de los pósters con respecto a su nombre, su alroa en Instagram para poder contactarlos, y su, bueno, el póster que desean ganar. Habíamos puesto la consigna de cuál sería su película favorita, pero como nadie la está mencionando, directamente digan qué póster les gustaría ganar. Ahí está. Después, otra especificación es que hay una semana para retirarlo al póster, como máximo, y si solo aplica para Uruguay, pero si son del exterior y tienen a alguien acá que se los pueda llevar, o conocen a alguien acá que se los pueda enviar, también aplica. Pero lo tienen que especificar al momento de que se sortee. Alejandro está lejos y pelea. ¿Qué pasó? Todavía no pintó peinarse. Está peinado. Lo que pasa es que hoy se puso el sombrero para grabar y estuvimos de notas. Jeiza te dice que ella comentó su película favorita la semana pasada. Es verdad, Jeiza sí. La gran mayoría han comentado. Muy bien, Jeiza hizo bien los deberes. Ahí está, me dejo el sombrero. Hoy nos tocó trabajar y se nos cruzaron los likes. Alejandro se va y nos abandona. Y nos deja. Y nos deja. Es un caso muy triste, pero bueno, es la vida y Alejandro hace eso. Nada, mentira. Trabajo es trabajo y hay que aceptar cuando uno recibe trabajo. Hay que aceptarlo. Entonces, bien, vamos con las noticias, Marcia, del día de hoy. Bueno, empecemos también. De nuevo, vuelvo a la página. Les recuerdo que tienen el apartado de noticias. Acá, de hecho, pueden ir pasando. Tienen el apartado de noticias semanales de la semana anterior, en la cual pueden ver toda una recopilación de las noticias más importantes, o al menos noticias con cierto grado de importancia, que no son las mismas que vamos a dar ahora. Para estar al día con las noticias. Para estar al día. No son las mismas noticias que vamos a dar ahora, a excepción de una sola. Muy bien, voy a saludar a Christian Jaunadina, 19, que se acaba de unir. Gracias. Hola, hola. Bien, tenemos la duración oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Son dos horas seis minutos. Bueno, muy bien. Es algo que llama la atención, porque la mayoría de películas del universo de Marvel suelen durar, si bien siempre suelen durar dos horas y algo, últimamente han estado durando dos horas y media. La gran mayoría, o pasando las dos horas y media. Lo cual quiere decir, con una trama tan multiversal, tan esto, aquello, me da miedo de que puedan desarrollarlo todo en el tiempo que tienen. Y a su vez introduciendo nuevos personajes y todo eso, o personajes viejos, entonces hay que ver qué tan bien se desarrollan los acontecimientos. Marcia, ¿qué te... Ay, estoy leyendo un nombre que es Maina Maze Prolo. Maina Maze Prolo, bueno, hello there. Hola, bueno. Muy bien, buenas, ¿cómo andan? Nos dice Christian. Bien, aquí estamos, tratando de empezar el programa. Bueno, bien. Entonces continuamos, sin embargo, algo que sí fue un caos y una locura fue las críticas hacia Morbius. 16% nada más en Rotten Tomatoes y 65% por parte de la crítica. Lo cual la convierte en una de las peores películas de superhéroes jamás hechas. ¿Por qué esperaba la gente que no contó? Yo no la he visto aún. Si la hubiese visto, ya hubiese subido una review a la página. Pero lo que sí he escuchado es que se siente muy apresurada, la trama es muy predecible, está llena de clichés, y para peor hay escenas que se nota que fueron recortadas ciertas cosas de la película. Nos decía un amigo que en realidad el 90% de las cosas que hay en el tráiler en realidad no se ven. Se ven o se ven, pero cortadas. Y eso lo más probable es que se deba a las regrabaciones, a las múltiples regrabaciones que tuvo la película y a las múltiples veces que fue proyectada para hacer de prueba. Las proyecciones de prueba que tuvo. El pico pone, ¿la mataron? Sí, la destrozaron. Es como que yo agarre y diga, bueno, esta película tiene uno con dos jopitos. O uno con seis. Bueno, si ahí tiene dieciséis, si es sobre cien y los míos son sobre diez, es como que yo diga, esta película tiene uno con seis jopitos. Tiene que ser muy mala como para que yo le dé semejante calificación y no me imagino cómo será Mórbido. Bueno, voy a saludar a María Ángela G, que anda ahí también con Cheza. Están juntas, así que... Hola. Bueno, gracias por vernos, ahí haces un esfuercito hasta ahora. Gracias. Entonces, hay que recordar algo, es que la gente suele ver una película y no suele fijarse tanto en los aspectos técnicos de está mal lograda porque el ángulo de cámara no fue respetado, o el color grade... No. La gente lo ve intentando entretenerse y se ve que por lo menos entretenida es. Ajá. Pero no busques un entretenimiento del otro mundo. Lo que a la gente no le gustó mucho tampoco, y te sonará raro, es que en la escena... Bueno, esto ya es spoiler. Sí. Esto ya es spoiler directamente, si no quieren, no lo vean, no lo vean. Es spoiler. En la escena post-creditos de Morbius aparece el buitre de las películas de Tom Holland. Ajá. El buitre de Michael Keaton. Acá mismo lo pueden ver. Sí. Si bien se nota que sería una versión CGI del buitre y no sería él, Michael Keaton, se usó su voz. Entonces, en esencia lo que sucede es esto. Llega el buitre, está Morbius en un descampado, llega el buitre y le dice tendríamos que unirnos. ¿Qué te parece unirnos para ir en contra de Spider-Man? Y ya está. Y Morbius le dice son interesantes. Y ya está. Pero ¿por qué están...? No tiene... ¿Por qué está este Spider-Man? Bueno, porque en The Amazing Spider-Man 2... Porque, a ver, se supone... Yo te voy a explicar Marcia y ya de paso le explico a la audiencia. Morbius está en el mismo universo que Venom. Ya, eso está confirmado. Son del mismo universo. A su vez se cree que Venom está en el mismo universo que las películas de Andrew Garfield. Cuando llega el buitre al universo de Morbius, llega sin el traje. Sin embargo, en la escena Pogredito se lo ve con el traje. Entonces, lo que mucha gente llegó a concluir es que está usando el traje del buitre, pero del buitre de ese universo. Del buitre de Andrew Garfield. Que se vio en The Amazing Spider-Man 2. Como para darle sentido y denotar las diferencias que tiene este traje con la versión anterior del traje de buitre. Entonces, ¿no tiene sentido de nada? No. Para nada. ¿Por qué querría el buitre ir ante una versión random de Spider-Man que se le encontró? Después, ¿por qué querría juntarse con Morbius? Que no lo conoce de nada. Porque encima, como está editada la película, no lo conoce de nada. Acababa de llegar hace poquito a su universo y no lo conoce de nada. Después, poco le va a durar el team-up. El grupo poco le va a durar. Porque dos días pasaron. No Way Home pasa en dos días. Desde que se pide el hechizo hasta que los devuelven a ellos, pasan dos días. Entonces, el buitre solo va a poder estar en ese universo por dos días y después se va a volver. Ajá. No sé, a menos que se les ocurra una opción medio mística en la cual él se quedó por algún motivo que desconocemos. Saludamos a Pula Alvarado también, que se acaba el día hace un ratito. Bien. Bueno, sigamos. Y tampoco se explica otra cosa. ¿Por qué él fue enviado a otro universo? O sea, ¿por qué? Se supone que el hechizo consistía, y eso tiene todo el sentido, ponele dentro de la cinta, que todos los que saben que Peter Parker es Spider-Man de otros universos vienen a este. Porque es este Spider-Man el que los está llamando. Pero ¿por qué se irían los demás? No sé. Es como que a Gwen y a Ned, a MJ y a Ned, los hayan enviado a otros universos solo por saberlo. No sé. Es muy raro. Bueno. Así que bueno, continuamos con otra noticia. Bill Skarsgård va a ser el protagonista y la estrella principal en el reboot de El Cuervo. Mirá. No estoy diciendo que Bill Skarsgård no dé a la talla del personaje, pero El Cuervo es Brandon Lee. El Cuervo es y va a ser siempre Brandon Lee. Gusta a quien le guste. Le gusta a quien le guste. Es como intentar hacer, bueno, es como intentar hacer otra de Wolverine sin Hugh Jackman. Sí. Es posible, sí, el resultado va a ser satisfactorio para nada. A menos que el actor sea demasiado bueno. Entonces tenés un personaje que tiene mucho peso, que fue interpretado de una manera súper icónica y que lo rodea la tragedia. Entonces es como muy difícil. Ya se tenía en cuenta... O sea que es un desafío poder superar a Brandon Lee. No solo superar, sino igualar. Ya el hecho de igualarlo es muy difícil. A su vez, ya se venía hablando hace unos años de un reboot de El Cuervo protagonizada por Jason Momoa. Proyecto que no llegó a ningún lado más que unas fotos para generar hype. Entonces, yo confío en Bill Skarsgård porque me parece un actor altamente capaz. Pero la verdad que no creo que dé la talla. Ojalá me equivoque, como dijo todo el mundo sobre Robert Pattinson siendo Batman. Ojalá me equivoque, pero no creo. Dice Wolf, es como un Tadashi Time pero sin Tadashi. Sí, es como un Tadashi Time pero sin Tadashi. Yo después le voy a subir un chiste para que vean que hay un multiverso Tadashístico ahí afuera. Así que bueno, vamos a ver. Sin embargo, Bill Skarsgård demostró que es bueno usando maquillaje estilo payaso en IT. Porque este es el mismo actor que le mostré anteriormente. No dudamos que lo haga bien al papel como a la impronta que le ponga a él. El problema es que cuando ya hay una historia de un personaje que lo hizo muy bien. Aparte me parece innecesario porque es una película que se hizo a principios de los 2000. ¿Tiene 20 años? Sí, pero no es necesario hacerle un reboot. Los reboots se tendrían que hacer cada 30 años o cada 40 años como se hizo el de La Mosca. Que se hizo la película en el 50 y en el 80 se hizo un remake que fue inclusive mejor que el original. Pero no sé, no me parece. Así que bueno, me servía bárbaro para enganchar con esta noticia que es que una serie precuela de IT va a explorar los orígenes de Pennywise en la plataforma HBO Max. ¿Qué pasa con esto? Y que los orígenes de Pennywise son medio turbios. Porque si leyeron el libro o vieron un video hablando del libro, sabrán que Pennywise es una entidad mística. Una entidad negativa que representa lo malo de todas las cosas en el universo, según Stephen King, que representa todo lo malo del universo, que existía junto a una entidad del bien que era una tortuga. Sin embargo, cuando la tortuga muere porque vomita dentro de su propio caparazón y se ahoga, IT es enviado a la Tierra y comienza a hacer todo lo que hace. ¿Van a mostrar eso en la serie? No sé. ¿Capaz que le cambian un poco o capaz que se saltean ese origen para que solo sea una precuela? Puede ser. Pero no creo que exploren. Bueno, para la gente que le gustan las cosas del terror está de parabén. Sí, está bien. Saludamos a Scorpius Collection. Hola, vamos a Scorpius Collection. Así que bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!